El Vaticano fija su vista sobre la comunidad homosexual. Los 200 obispos reunidos con motivo del sínodo preparan un documento para presentárselo al Papa Francisco. La asamblea, que llega a su segunda semana, debate sobre la familia. Los homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. Se expone en el texto en el que trabajan los obispos. Plantea si la fe católica podría aceptar y reconocer los aspectos positivos de las parejas del mismo sexo. Un acercamiento que no busca comprometer la doctrina católica sobre la familia. No cambian su condena y oposición al matrimonio gay, pero se muestran más comprensivos. Diferencia de opiniones entre los fieles. Mi opinión es que una pareja es la unión entre un hombre y una mujer. Otros lo ven con buenos ojos. El Papa nos ha enseñado el camino para poder debatir estos temas. A la espera de que finalice el sínodo, la gran pregunta que se plantea es, ¿está la iglesia preparada?